Nicanor Weiss Martínez, presidente de la Junta de Vecinos La Sabanita, dijo que hace unos días había personas vendiendo sustancias ilícitas a la orden del día, pero que una vez informaron eso a la policía, no se ha vuelto a presentar esa situación. Hano hablado con ciertas autoridades y no han apoyado en eso. Resulta que en estos mismos ahí mismo en la parada estaban esos desapravenidos, vendiéndolos ahí declarados. Nosotros fueron y nos dijeron, y yo de una vez llamé para que eso no suceda aquí porque no vamos a dejar que nos pudran el sitio. Dijo que el punto principal donde realizaban esa práctica era en el cementerio de la localidad. Martínez destacó que las personas que se dedicaban a ese tipo de venta no eran nativas del sector La Sabanita ni zonas aledañas. Le hice creer que yo estaba también al mal y se fue. Más nunca esa persona ha vuelto aquí a este lugar a hacer eso. Son malos, como se dice, son malos avistos. Sí, pero ¿estas son personas de la comunidad o vienen de otro lugar? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina